¡Aplausos! Y lo hicimos bien hasta donde se pudo y nos vamos muy contentos, por eso hoy podemos venir aquí y decirles de frente, ayúdennos en este proyecto. Le vamos a decir que los postes están pintados por los mismos niños, tenemos un mural de este lado también, que gracias a los maestros que la Dirección de Cultura a través de usted nos manda, o perdón, al revés, que usted a través de la Dirección de Cultura nos ha mandado. Así es que este día de verdad queremos agradecerle y queremos decirle que este barrio es naranja. Como se puede dar cuenta, estamos inundados aquí porque de verdad lo recibimos con mucho gusto. Yo también estoy muy agradecida, igual que todos mis vecinos, hemos recibido muchos de ustedes. y te da cuenta, igual que sí, es para que sí, es para mí, es para que sí, es para mí y es para mí. ¡Y por mi lado, está siempre que sí, es para mí! ¡Él es diferente! ¡Él es el único diferente! ¡Felzante! ¿Está? ¡Felzante! Señor, señora, usted que se encuentre en casita, usted que se encuentre en casita. Señor, señora, usted que se encuentre en casita. Señor, señora, usted que se encuentre en casita.